Con esta alegría de la estrella del cuadro América de Kiley, hay un hombre que con letras doradas ha escrito la historia de la América, don Tulio Gómez, que habló con nuestro editor deportivo Carlos Plaza. Don Tulio no solamente subió a la América, sino que ha conseguido títulos de liga y también de la liga femenina. Hasta aquí los deportes, nos vemos mañana, Dios mediante, aquí en 90 Minutos. Pero antes recuerde que la alegría no te lleve a la irresponsabilidad. Bueno, ya Juan Cruz Real hace parte de la historia de la América. Va a continuar, ya está todo arreglado con él para que no hayan dudas para el 2021. Claro, sí, es que Juan Cruz no tenía el contrato a su aprendizaje. Juan Cruz tenía el contrato a término indefinido. Y yo creo que desde que nos metimos entre los cuatro mejores, ya su continuidad estaba asegurada. Además, América está en un proceso. Obviamente, los equipos grandes, los procesos no han muy permitido porque sí que ha ido desarrollando paralelamente. fortalecer la cantera, pero siendo protagonista. ¿Qué jugadores van a llegar, don Tulio? Denos noticias de la América 2021. Bueno, nosotros nos llegan dos refuerzos, tres, que es Novoa, Malagón y Cabeza, que están teniendo con nosotros. Estamos en de forma. Lo más importante es conservar, conservar la que tenemos. ¿Y hoy Dubón Vergara tiene oferta clara, tiene oferta concreta, don Tulio? Sí, en el transcurso de este año nos han llegado algunas ofertas, pero no son las que nos satisfacen. Si sale una oferta buena, lo dejamos ir y no, que se quede con nosotros. Es un lugar que nos puede aportar mucho en Copa Libertadores. Y ha sido vital en estos dos campeonatos. Gracias.